Estamos nuevamente en la cancha 4 de Pasco Con el partido por la primera ronda de Cincinnati en la novena categoría Primer partido para ellos dos Vamos a presentarlos De negro de este lado Tenemos ya un marrueco Del otro lado de camiseta blanca Con detalles en azul oscuro Lo tenemos a Alejandro Calo Ambos debutando Cincinnati Veremos como les va en esta primera ronda Primer partido Donde saben bien Que uno de los dos va a seguir en competición Y el otro se irá para casa El partido comenzó hace muy poquito Estamos viendo lo que es este segundo game del partido Está sacando 1-0 Alejandro Calo Le quebró el servicio A Barrueco Para adelante Llega bien Para retroceder Agarra el sobrepique Pero se queda corto La bocha no supera la red Queda en la mitad de cancha El tanto es para Alejandro El servicio de la respuesta La pregunta que Fica No, va todo bien Normalmente llega Acá El juego cruzado Acá paralelo Un saludo Si se terminan perdiendo Un puntado de derecho De Alejandro Unsestro secretor izquierdo De ahí el punto de vista que tenemos aquí Buen primer saque, para adelante, para un saque, no es buena, punto para quien tiene un despelado, para Andam Barroby, otro buen servicio, la respuesta corta va a llegar, llega, el toque, muy bien, muy rápido, o si así mantener el servicio, veremos un poco de la presión de Andam con su saque, a ver si puede marcar alguna diferencia, 0-2, se aganchó un poquito, lamentablemente, el segundo queda en la red, pesa bajo 0-15, hay que pensar ya, preguntar por qué, o si no, se va a volver complicado, venimos como saque ahora, servicio pasado, servicio pasado, nuevamente largo, cada doble falta, cada doble falta consecutiva, por favor, vamos a cortarlo acá, una vez a la presión de la cámara, complica, no? vamos a hacer una última box y nos despedimos, ahí está, último segundo juego, buena aceleración, así que, no le puede volver, Alejandro, buen punto, les ponéis a un solo no nos despedimos, un saludo y hasta la próxima. Gracias.